¡Suscríbete al canal! Y bueno, mucha alegría junta. Bueno, ¿y cómo fueron esos días? Que están pasándolo acá, la han pasado bien. ¿Pudieron disfrutar de competir en un espacio como este de Neuquén Rail Club? Una cancha también muy conocida. Sí, cuando llegamos, cuando nos dijeron que vamos a jugar acá en Neuquén Rail Club, fue hermoso. Y bueno, la estadía también, el rastramiento fue hermoso. Y bueno, la peleamos y ya estábamos acá ganando. ¿Contenta con lo que pasó? Sí, desde el primer día, primero dijimos, no, tenemos miedo. Pero después fue confianza, pelea mucho, mucho, cansador. El segundo día fue muy cansado en muchos partidos, pero la peleamos en equipo y nos comunicamos en equipo. Bueno, hay muchas familias, hay muchos amigos que han venido. Llegaron todas las familias en sorpresas, algunas familias llegaron en sorpresas, que bueno, es un apoyo más para nosotros. Más que nada, fue lindo el apoyo de familia, más que nada. Bueno, ¿y dedicado a quién? Y a todos los que nos acompañaron, familia, amigos y a los mismos equipos, porque sin ellos nos podremos haber pasado. Y haber pasado tanto y haber visto que podíamos jugar mucho. Gracias. Gracias.